Así fue el duelo del country que definió a los semifinalistas por decisión del jurado. Cinco parejas fueron al duelo, bailaron la música country y el jurado eligió a tres semifinalistas. Nicole Newman y el polaco fueron al teléfono. Helada noticias. Las parejas del polaco y Barbie Silenzi, Pedro Alfonso y Flor Vigna, María del Cerro, Nicole Newman y Jorge Moliniers y Fedeval y Laudita Fernández bailaron la música country y el jurado decidió que parejas se consagraron como semifinalistas de showmatch. Los primeros a ser salvados fueron los campeones de 2015, Bali Fernández. Los segundos fueron María del Cerro y su bailarín, y los terceros, por decisión unánime, Pedro Alfonso y Flor Vigna. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.